¿Qué pasa con el doctor Fernando? Llegó tarde a una que era clave, que era con el sector de los taxistas, y eso no salió tan bien, ¿sabe? Porque uno de los líderes taxistas dijo que no, que la reunión fue muy importante y que el presidente se comprometió, pero una cosa muy diferente, dijeron otros líderes de taxistas que estaban en esa reunión y terminaron muy molestos con la reunión con el presidente, que ojo, él ya les había quedado mal. El presidente no fue a una reunión con los taxistas y estaban muy molestos. Van a esta otra reunión y parece que no hay ninguna conclusión importante. Escuchamos qué fue lo que dijeron los taxistas al terminar la reunión y solamente uno de ellos decía que lo del presidente Petro era importante, a decir que fue uno de sus votantes, y los demás dijeron no, no hubo ninguna definición, no nos dice nada en contra de la ilegalidad, nosotros estamos muriendo de hambre porque nosotros pagamos una cantidad de impuestos y los ilegales, que son los de plataformas, no pagan nada. Esa fue la queja de ellos. Escuchemos qué fue lo que pasó al final de la reunión con el presidente Petro. Y ahorita nosotros como gremio nos vamos a programar entre todos para hacer una obra de cero nacional. Había un problema que soluciona todo. Que el presidente se comprometa a combatir la ilegalidad públicamente. Que trabaje con nosotros porque lo legal es lo legal. Y él en ningún momento dijo nada contrario al cagüetear la ilegalidad. La ilegalidad nos tiene que cobrar las regiones, nos tiene acabado. Estamos aguantando. Nos están en la reunión y lo que anuncian algunos sectores de estos que representan a estos señores taxistas es que se irían a un paro nacional en caso de que el presidente Petro no se obligue o no se comprometa con ellos a acabar con el tema de la ilegalidad. Qué complicado el debate. Muy, pero muy difícil el debate, doctor Fernando, sobre todo porque en el resto del mundo las plataformas de servicios de transporte existen y funcionan. Claro, con una legislación que les obliga a unos pagos y a unos impuestos y a unos deberes, les imponen unas obligaciones, pero en Colombia no se ha podido avanzar. Y lo que falta es que terminen por criminalizar que ya está el servicio de colaboración, se llama servicios colaborativos, se llama eso, de plataformas. Vamos a ver qué pasa, pero le anuncian que le van a hacer paro. Bueno, otra pues, otra pata que le nace al gato. Bueno, otra pues, otra pues, otra pues, otra pues, otra pues.